Coahuila, un estado con energía. Amigas y amigos, el día de hoy con orgullo damos inicio a las actividades del Tercer Encuentro Internacional de Poesía Manuel Acuña, una iniciativa de la presente administración surgido en el marco de la conmemoración del 140 aniversario luctuoso de este legendario poeta coahuilense Manuel Acuña. Este año tendremos una intensa jornada del 27 al 30 de agosto en Saltillo, Torreón, Cuatro Ciénegas y en la Ciudad de México, con 33 poetas, a los cuales les agradezco a muchos de ellos su presencia aquí en Coahuila. Sé que les va a encantar y entonces van a estar en el cuarto, que es el año que entra, en el quinto, que es en mi último año de gobierno, y si dejamos presupuesto igual hay sexto, ¿verdad? Entonces, gracias a los poetas, a esos 33 poetas que son de México, Argentina, España, Irán, Israel y Perú. Si me faltó un país, disculpen ustedes. Todos ellos darán forma a una oferta de actividades que incluye lectura de poesía, talleres, conferencias, conciertos, espectáculos, gastronomía y presentación de ediciones. Entonces, Coahuila es un estado que pretendemos que quede grabado como uno de energía y este encuentro, que en poco tiempo se ha convertido en un referente cultural en el país, es una prueba de ello. Nuestro estado se abre al mundo a través de la palabra y en sus tres primeros años ha reunido a 108 poetas de 19 naciones que han encontrado en nuestra tierra a un público receptivo y entusiasta que celebra el don de la expresión poética. A honor del discurso, nomás les voy a dar así rápidamente tres datos. Julio Torri es de aquí y estudiaba ahí. Le decía, maestro, que la parte de adelante del palacio es la parte antigua, de adelante y de aquí de abajo, de arriba no. Y ahí estaba en la biblioteca del estado. Entonces, Julio Torri ahí estudiaba, esa es una. Dos, ahorita que estoy viendo a Julián por allá. El libro de texto de tercer año de primaria es el libro de historia. Todos los libros de tercer año de primaria de todo el país son el libro de historia local. Bueno, el libro de tercer año de historia hoy lo dedicamos no solamente a la narración cronológica de lo que somos, sino a varias cosas importantes para nuestro estado. Otra, nuestra herencia africana, de ahí está un capítulo para los negros mascovos. Otra, nuestra herencia china, de ahí hay un capítulo bastante...